Antes de comenzar con el tema de este corto video, les advierto que tocaremos directamente el final de la historia de tragones y mazmorras, es decir que se trataría de un spoiler gigantesco, así que para aquellos que aún no han terminado de leer el manga, ya están advertidos. ¿Qué es la criatura? Que los deseos de los seres vivos eran particularmente sabrosos. Tanto le gustó el sabor que desarrolló una inmensa hambre por los mismos. Realmente no los necesita para existir, pero desea devorarlos. Se convirtieron en su motivador, en su obsesión. Los individuos conocidos como los amos de la mazmorra simplemente son individuos a los cuales la criatura ha dedicado su poder para concederles todos sus deseos. Pero a un alto costo. Estos deseos en cierta forma son corrompidos, de alguna forma se tuercen. Y cuando los mismos han madurado, cuando los deseos han alcanzado su máximo esplendor, la criatura devora esos deseos, dejando al amo de la mazmorra completamente vacío. Un cascarón que ni siquiera es capaz de comer por sí mismo. Básicamente un cadáver que respira. Casi al final de la historia, la criatura le concedió un deseo a Laios. El hombre deseó convertirse en un monstruo de su propio diseño. Una criatura con un sinfín de habilidades y sumamente poderosa. Con lo que no contaba este ser místico es que Laios, entre las muchas habilidades de la criatura, iba a colocar un poder que hasta ahora solo el mismísimo ser místico poseía. Sería un monstruo con la capacidad de devorar deseos. El Laios, ya convertido en monstruo, terminó devorando el apetito de la criatura. Esta era realmente la única forma de derrotar a la entidad, ya que la misma se trata de un ser inmortal, cuya existencia no se encuentra limitada a las leyes de la física, así que le quitó su motivación, ya no tendría nada que le impulsara. Este ser no iba a dejar a Laios sin castigo, decidió maldecirlo, lo condenó a que su mayor deseo jamás se cumpliera. En un principio Laios temió lo peor, pensó que su hermana no resucitaría, sin embargo el ser sabía que este no era el mayor deseo de Laios. A partir de ese momento los monstruos dejaron de acercarse a Laios, es más, su mera cercanía causaba que estos huyeran despavoridos. Solo podía presenciar a aquellos que le traían ya como cadáveros o preparados de alguna manera. Su deseo de un mundo en donde los monstruos convivieran con las personas que ayudaran en granjas y otras áreas se volvió completamente imposible. Tanto era el repudio que causaba en los monstruos que en una historia corta que ocurre después de la trama principal, Laios deja su armadura en una mazmorra. Esto con el fin de que en la misma no aparezcan monstruos. Solo su aroma en la armadura bastaba para que no aparecieran criaturas en un muy largo periodo de tiempo. Pobre hombre. ¡Gracias!